En el reto 52 lo que queríamos era programar la placa microbit para que nos hiciera la función de una brújula y para ello pues vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el reto con Cody Rocky que era muy parecido. Si tenemos la matriz de leds de microbit lo que vamos a querer es tener siempre un punto pues apuntando donde está el norte que se vaya según se va moviendo la placa nos apunte siempre al norte para ello vamos a utilizar pues una función que tenemos en microbit tiene giróscopo y tiene pues nos va a poder devolver una componente en grados de la posición de la placa. Y ese es el 1 vamos a probarlo por si me he equivocado en algo a ver ya lo tenemos aquí vamos para arriba ahí lo tenemos a ver si y ya tenemos el giro completo y nuestra placa siempre apuntando al norte magnético con el bueno con la función que nos deja microbit. Vamos a cargarlo en la placa para que se vea un poco más visual lo comparamos con una brújula vamos a ver qué tal descargamos y lo cargamos en la placa microbit. Bueno pues ahí lo tenéis en esta toma el norte está digamos hacia arriba a la derecha a 45 grados y vamos a girar la placa microbit y siempre ese punto me va a indicar siempre el norte magnético por mucho que yo gire la placa microbit. Con lo cual pues bueno pues queda resuelto el reto 52 de hacer una brújula electrónica con microbit como ya sabes en los retos planteamos unos problemas y lo resolvemos rápidamente no tienes por qué entenderlo todo si te quedan lagunas quieres aprender a programar desde cero tienes a tu disposición. Gracias por ver el video. Gracias.